Bueno y en esta mañana, querido auditorio, pues luego de esta situación precisamente del COVID que causa problemas en todos los sentidos, que luego se tienen que posponer algunas cosas, que luego se tienen que hacer o tomar medidas necesarias de acuerdo a las indicaciones del propio sector salud para evitar, por supuesto, antemano con la responsabilidad necesaria, evitar los contagios, evitar que se propague o se siga propagando precisamente el COVID-19. El COVID-19 afecta a todo, como lo hemos luego dicho. En muchos lugares, hablando del sector educativo, la Universidad de Michoacán y diferentes universidades tienen programadas ya exámenes de admisión. Pero, por este tema, luego cuando se es responsable se tiene que posponer. Y así fue el caso en Ciudad Hidalgo. En este, valga, en esta institución educativa, el propio, este, el propio tecnológico de Ciudad Hidalgo que nos ha traído reconocimientos, medallas de oro a nivel internacional, los primeros lugares a nivel internacional compitiendo, desde luego, con cientos de países. Entonces, este, este, en el tecnológico de Ciudad Hidalgo se pospone este, pues, el examen. Para platicar de este tema, me da gusto saludar al maestro y director, desde luego, de este, de este instituto, Javier Irepan Hacha. Director, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días. Pues muy contento de estar aquí con ustedes y poder informar a los aspirantes de este cambio en el examen de admisión. Una pena, pero bueno, se tiene que hacer por, por, valga, pero cuidar la salud de todos, de todos los estudiantes. Debemos buscar siempre ser responsables y yo creo que es importante que los jóvenes sepan que ellos son nuestra prioridad. Que su salud, que el cuidado de ellos es prioritario para nosotros. En estos días hubo un incremento en Ciudad Hidalgo, en un solo día hubo cinco casos que nos llevó a tomar esta medida, es decir, podemos hacer ajustes al calendario y podemos modificar la fecha del examen de admisión. Quiero decir que ello no debe generar ninguna incertidumbre en los jóvenes. Que los jóvenes estén contentos, satisfechos por poder ingresar a una institución de alto nivel académico y que el semestre iniciará como está planeado. El semestre va a iniciar en las fechas que están programadas porque, de ser necesario, lo iniciamos nuevamente de manera virtual y después, conforme vaya avanzando la situación y las autoridades de salud nos vayan dando los datos, podemos valorar el regreso presencial. Lo único que se modificó hoy es la fecha que estaba programada para el 3 de julio, se va a realizar ahora el examen de admisión el 7 de agosto. Que los jóvenes entonces tengan esa seguridad y esa garantía de que ingresan a una buena institución y que ingresan en las mejores condiciones. Y que se hace, por supuesto, por cuidar, como lo acaba de decir, pues de la salud de ellos y de todos sus seres queridos. Porque, pues, si se llega a registrar un caso, un caso que llegue a hacer el examen, pues puede contagiar a las centenas luego de alumnos que lo van a hacer también. Sí, justo por ello tomamos esta determinación. Y me parece muy acertado que hagamos estas valoraciones de manera periódica para poder saber cómo vamos actuando de acuerdo al desarrollo mismo de la pandemia. ¿Qué más quiero decirles a los jóvenes? Que no les vaya a generar, primero, ninguna incertidumbre. Que tengan la certeza de que tienen lugar, que hay lugares. Y, además, que esta siguiente semana arrancamos la segunda etapa de entrega de fichas. Ya son pocos los espacios que tenemos porque, bueno, nuestra institución es muy demandada. Nuestra institución tiene un prestigio muy importante, no solo nacional, sino internacional. Pero tenemos pocos lugares que estén muy pendientes. Ya sale el día 7 la convocatoria a la segunda etapa de fichas. Y que el examen también para esta segunda etapa se va a juntar para el día 7 de agosto. Nuestro reconocimiento, de verdad, director, para usted y todo el plantel allí, todos los profesores y demás, incluyendo desde luego a aquellos en el área administrativa que trabajan en esta institución. Porque créanme que, pues, el preocuparse, el ser responsable en este sentido, pues, le da mucho, de verdad, mucho de qué hablar. Y, pues, que no, no, olvida y no hace un lado y que no, como si no pasara nada, como luego muchos hemos escuchado y hemos visto a muchas personas que luego dicen no creer cuando estamos viendo el día a día, el día a día, los registros que se, pues, que se ven en los diferentes lugares. Y ahorita nos acaba de comentar cinco casos tan solo en un día. En un día. En este municipio de Ciudad de Ida. Y ellos son los elementos que tenemos para poder tomar estas decisiones, pero finalmente es por ellos, es por los jóvenes, es por todos, por los trabajadores, por los compañeros docentes, por cuidarnos todos. Y me parece que si lo hacemos en esa medida, ayudamos mucho a que pronto podamos estar saliendo de esta contingencia. Finalmente, reiterarles, el ingreso a una gran institución está garantizado, que los jóvenes tengan esa certeza, que no les genere ninguna incertidumbre, insisto, que tengan toda esa confianza en que estamos actuando de manera responsable en beneficio de ellos y de toda la sociedad. Y es que este examen se tiene que hacer presencial, porque no puede, digo, si lo hicieran en línea, pues todo el mundo haría a lo mejor luego trampita y eso pues no, no, no va. Nuestra institución tiene reconocimientos, los programas están reconocidos por su calidad, están acreditados y parte del proceso de acreditación implica este examen presencial, es parte del, porque hay un seguimiento a los jóvenes desde el momento que ellos ingresan hasta que están en el mercado de trabajo, hay un seguimiento y todo ese proceso se evalúa y entonces es necesario este examen. Este examen lo aplica Ceneval, no es un examen nuestro, es un examen Ceneval, porque así lo exige el procedimiento de evaluación para poder estar acreditados. Pero esta también es la fortaleza de nosotros, recordemos que tenemos el programa acreditado y dice con estándares internacionales, esto forma parte de los estándares internacionales de la formación de los ingenieros, por ello es importante que esperemos la fecha para poderlo realizar y mantener estos estándares internacionales de la formación. Director, ¿qué medidas se toman o se van a tomar, porque bueno, ahorita eso se pospuso, para que pues no se puedan contagiar en caso de que hubiera por allí algún asintomático o preasintomático? ¿Qué medidas se tomarían, se tomarán? Todas las medidas necesarias. Primero quiero decirles que la institución está siendo sanitizada constantemente, a pesar de que no está en servicio al público, tenemos una programación de sanitización de la institución. Para el examen de admisión vamos a contar con túnel sanitizante, con el gel antibacterial, cubrebocas para quien no lo tenga y se lo vamos a poder proporcionar, los termómetros para medir la temperatura, etcétera. Es decir, la distancia, los grupos no pueden ser mayores a 20 estudiantes por aula, lo que nos da por lo menos un metro y medio de distancia entre una y otra personas, etcétera. Es decir, todas las medidas y recomendaciones que nos sugiere la Secretaría de Salud están instauradas en nuestros protocolos para garantizar la salud de nuestros jóvenes. ¿Y cuál es el cupo, este, director, para este próximo curso? Bueno, para este nuevo ingreso nosotros tenemos nada más 650 lugares, de los cuales ya 500 están comprometidos con esta primera etapa. Solamente tenemos 150 nuevos espacios para que los jóvenes le apuren en la siguiente semana a obtener su ficha por la vía electrónica. La obtención de fichas sí es por la vía electrónica. Allí en nuestra página está toda la información y puedan tener un espacio en nuestra institución. 650 el cupo y hay 500 aspirantes y hay 150 lugares disponibles. ¿Cuáles son los requisitos, director, aquí en este caso, para aquellos interesados? Bueno, los requisitos son cursar, actualmente deben estar cursando el sexto semestre de la preparatoria, haberla concluido en algún año anterior y presentar la constancia, solamente la constancia, el acto de nacimiento y la curta. Son los tres requisitos básicos para poderse inscribir a nuestra institución. ¿Tienen que ir acompañados de alguien en un determinado momento cuando se vayan a presentar el examen? Bueno, justamente la recomendación es que vayan solos para evitar aglomeraciones porque a veces afuera de la institución hay mucha gente esperando. La idea y el acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento de Ciudad Hidalgo es que ellos nos apoyen para que haya una circulación del tránsito y no haya personas afuera de la institución a la espera de los jóvenes. Que lleguen solos de preferencia, si los van a llevar, que los dejen y se retiren para que no tengamos ninguna posibilidad de aglomeración. Director, ¿qué es lo que les ofrece la institución, el propio tecnológico a estas nuevas generaciones o a estos nuevos alumnos en un determinado momento que formarán parte de la institución? Yo digo que les ofrecemos una formación de alto rigor y de alto desempeño, que aquí hemos dado cuenta de los logros importantes que tienen nuestros estudiantes a nivel internacional. Tenemos logros importantes en todas las áreas. Se ha destacado mucho el área de la mecatrónica en el área de la robótica, pero tenemos en las diferentes ingenierías en bioquímica, ingeniería industrial, grandes desarrollos, en tecnologías de la información y la comunicación, en sistemas computacionales, en gestión empresarial. Pronto estamos, está ahorita evaluándose un proyecto que presentamos y que yo estoy seguro que vamos a salir favorecidos y vamos a regresar aquí para informar a la sociedad porque va a ser de beneficio social muy amplio. Entonces los jóvenes eso deben tener esa garantía. Llegan a una gran institución a formarse sólidamente como ingenieros. ¿Cuál es el compromiso de todo el plantel, del cuadro de profesores y demás, los mejores profesores, de verdad, mi reconocimiento? Están tan comprometidos que durante este semestre se terminó en tiempo y forma sin ningún contratiempo de manera virtual todo el semestre. Se trabajó de manera exhaustiva para que pudieran los jóvenes terminar en tiempo y forma y ahorita ya estamos esperando el inicio de un nuevo semestre con un gran compromiso, de igual manera que no tengamos ningún atraso en la institución. A sacar estudiantes, valga, capacitados en todos los sentidos y que compitan a nivel, o sea, competitivos a nivel mundial. Así es. Y a propósito de ello, quiero decirlo, están por reprogramarse las fechas de participaciones internacionales que ya tenían, que ya habían logrado las acreditaciones nuestros jóvenes y que tuvieron que suspenderse por la misma circunstancia, pero que pronto estarán siendo reprogramadas y tendremos unas grandes participaciones y buena representación de México a nivel internacional. Director, ¿algo más que agregar? Pues nada más agradecer el espacio y que los jóvenes estén bien informados para que puedan tener oportunamente todo lo necesario para el ingreso a nuestra institución. Nuestro reconocimiento de verdad para esta institución que forma de generaciones y generaciones, pero de profesionistas como lo hemos visto aquí en este estudio, hemos tenido y hemos visto, hemos de verdad, me siento incluso orgulloso de presentar, dar a conocer las medallas de oro que se traen, los jóvenes, los jóvenes, desde luego, pues, poniendo todo su empeño, poniéndole, pues, valga en todos sus conocimientos en un determinado momento en las competencias a nivel mundial. Y ahí está. Créame, desde mi muy personal punto de vista, lo digo porque lo he visto, es el mejor tecnológico de Michoacán y uno de los mejores tecnológicos del país. Reconocido, no porque lo digo yo, reconocido por las instituciones, valga, y demás involucradas en este tema, calificadoras incluso, director. Gracias. ¿Verdad? Gracias, sí. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería nos otorgó ese reconocimiento como una de las mejores instituciones de ingeniería del país en noviembre del año pasado. Pues, nada más, así es que aquellos que estén interesados, de verdad, en, pues, ingresar, todavía hay 150 lugares, 150 lugares, ya nada más hay que estén pendientes, eso ya lo pueden estar haciendo. A partir del día 7 de julio. Y del día 7 de julio, a través de, allí en línea, pues, en sí, para inscribirse y no perder lugar y aprovechar, por supuesto, y formar parte de este gran instituto tecnológico de Ciudad Hidalgo. Le agradecemos a su director, Javier Irepanacha, el haber aceptado la invitación para hablarnos e invitar y darnos a conocer del cambio de fecha de este examen y, por supuesto, de, pues, esta convocatoria que, pues, acaba de hacer para el segundo periodo, segundo, el, segunda parte de estos ingresos a el Instituto Tecnológico de Ciudad Hidalgo.